por afuera. Entonces jugaban en corto, pase hacia atrás, eran cuatro jugadores por adentro, los dos laterales por afuera. Entonces tenías opción de pase por adentro y por afuera. Dependía si estos dos te los cerraban acá porque ya no conocían y ya hay medio que te limitaban, porque tenías que terminar por afuera, te adelantaban el lateral y ya se complicaba la jugada. Entonces bueno, no lo hacemos. Pero acá por ejemplo este equipo que se paraba así, íbamos con la idea de hacerla. Después entrás a la cancha y le decís no, no la hagamos, mira cómo están parados. Ejemplo, por eso está el saque inicial.